No podemos dar inicio a este evento si antes no agradecemos también la presencia de nuestras autoridades universitarias. Visitador del Distrito México Norte y Presidente de la Honorable Junta de Gobierno, hermano Carlos Castañeda Casas. Rector, hermano José Antonio del Cozo Rilla. Directora Académica, Mónica Villan-Mascareño. Directora de Formación, Claudia Mungarro Ibarra. Coordinador del Área de Arte, Arquitectura y Diseño, Mónica Merelles Loury. Docentes de cada una de las carreras creativas, comunidad estudiantil, patrocinadores, invitados. Un gran aplauso para cada uno de ustedes. Dentro del Área de Diseño, Arte y Arquitectura, los profesionistas en formación desarrollan y exploran al máximo su creatividad e imaginación. Candela 2023 es un gran evento colaborativo dentro del que participa Diseño y Gestión de la Moda, Diseño y Gestión de la Marca, Arquitectura y Producción Musical. Además de la intervención de otras áreas internas, que apoyaron en la logística de este magno evento. Todos ellos pusieron su esfuerzo para lograr lo que presenciaremos esta noche. Como dato interesante, son más de 144 personas, entre logística, diseñadores, técnicos, modelos y docentes, las que de una u otra forma han hecho posible la realización de este evento. El cual fue planeado durante todo un año. Así que muchas gracias a todo el equipo conformado por alumnos y personal de la Salle Noroeste. Esta es Tercera Llamada. ¡Bienvenidos! 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 Latinoamérica es conocido por ser anfitrión de países que se caracterizan por ser ricos en belleza, cultura, costumbres, tradiciones y sobre todo arte. El arte latinoamericano ha sobresalido en las calles de este continente en las últimas décadas, siendo resultado de la misma sociedad a una gran transformación en la manera de expresarse. Además de global el graffiti, también abarca otras formas de expresión artística callejera, como la pintura, la escultura y la música. Con un total de 41 modelos y 27 diseñadores, Candela 2023 busca representar la esencia latina, la libertad y la libre expresión. Sin importar el tipo de cuerpo, la raza, estatura, condición física o identidad de género. Porque al final, todos somos sangre de mi sangre. Traducido por el F 않 transcription pero incluso kämpes entre el otro, mutuo de 곡 y la música mejor el arte. En 갈 La ropa es ella, como la lleva, como la lleva La ropa es ella, como la lleva, como la lleva, como la lleva La ropa es ella, como la lleva, como la lleva, como la lleva no tiene pinta la mentira del Roberto Clemente y aunque la fría me revende, tú, tú Llegó el fin de ella y ella se pone sus tacos a la casa de un taco cabrón, tú Son de Carolina Iberi Mófita Son de Carolina Iberi Mófita Son de Carolina Iberi Mófita ¡Gracias! 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 ¡Gracias a mi gente de Puerto Rico! ¡Gracias! El mundo está grandísimo acá, Alejandro Los quiero con cojones, Juanichón No sé para las hósiles de tiempo ¡Gracias! Estamos en Narta y nunca le vamos a... ¡Suscríbete! 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 Si te gusta, Britney, Nati, no es romántico, te ves para mí, classic, cuatro, fantastic, no hay problema a ti. Tocándome en la capa de traer, no sabes lo que me gustará, si te escucha, no me que no puedo creer, te voy a cobrar la multa. Yeah, baby, bienvenida a Tati, tú eres una bandita, un cuerpo de Barbie, yeah, y ya desde que no tienes tí, te ponen mi oficia, sube la fuertilla, es otra cosa, pero mi corillo dice que es peligrosa, tú me aspetas, es un esquema, a la disco que llega y a la desplosa. No le pongo frenos, si es amada, me la paja, amé el suelo, si se importa, no le gusta, es lo normal, todo ese tren, déjame ver el toho, yo sé que no hay nada por mal, pero me lo he caído, baby, welcome. Esta noche va a ser que todo lo que diga es porque yo, yeah. Cara de que te gusta el friki nanti, nada de lo romantic, tú te ves cara bici, classic, muestro fantástico, di que es problematic, tú tocándote, que es lo que es por estar, tú sabes lo que me gusta, sigue jugándome que no es fantasear, te abres con la multa. Mami, te tome el reto, te voy a curar esa mirada con el puerto, si te le pongo sentirme en el puerto, te voy a curar esa mirada con el puerto, te voy a curar esa mirada con el puerto, te voy a curar esa mirada con el puerto. Tampe, que me cayó la gente hace mas�ABLA, que me llaman. Llama, ay, ay. Quiero que tú me enseñes que soy mi bitch, eh Una bitch, una bitch, eh Lo que quema de ti, eh La de mi yo por 30, pero violenta, pero violenta Aún se la está mirando, me di cuenta, yo me di cuenta Ellos sabemos que tú, así que uno se espanto Chico, no la miento, eh No te diga la película, que ella es la película y de las que no se renta Sube ese culito y te comenta Una bad bitch, que es de los 90, esa carita de dulce Es la que me entiendo, no pito una menta Vamos a mártela, quiero mártela Vamos a jugando, yo voy a chortela Tu amiga quiere, me invítela, me invítela Que se va a sentir en la cara Ella es de todo por ser posible Y yo voy y voy y voy Haciendo lo que ella me pide Y yo voy y voy y voy Que fue la que siempre quise Y yo voy y voy Que se va a sentir en la cara Ella es de todo por ser posible Y yo voy y voy y voy Haciendo lo que ella me pide Y yo voy y voy y voy Que fue la que siempre quise Yo voy y voy y voy Con ella no es un primer Y yo voy y voy y voy Pa'l suelo 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 Que me duele Para que todo me duele Eso ya tiene Yo no me entiendo Me voy y voy a delele Ella no me duele Ella me a ti no duele La mesa se pilla para que yo me duele Vena que me la dele Ma fecha que me duele Eso ya tiene 중 de una vía que belly No me duele Ella no me duele Ella me mía duele La mesa se pilla para que yo me duele Pa'l suelo 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 Y... ¡De winda! Yo siento meny Bienvenidos al barrio Agaten a su pareja y que les parecen Que donde tiene la paz Yo quiero bailar, tú quieres sudar Y pegarte a mí, el cuerpo rosado Yo estoy viendo así, tú me puedes provocar Eso no quiere decir que para nada más hoy Yo quiero bailar, tú quieres sudar Y pegarte a mí, el cuerpo rosado Yo estoy viendo así, tú me puedes provocar Eso no quiere decir que para la cama voy Yo quiero que vas a besarte Yo quiero que te lo juro que me acerques y late en mi corazón Si lo que quieres es pegarte Yo no tengo problema en acercarme y bailarte Este reggaetón, nosotros tengamos que sudar Que bailemos al ritmo del tema Que me haga fuerte suspirar Pero para la cama ni comida nada Porque yo soy la que mando Yo soy la que te exige cuando vamos al mambo Yo no lo sabré El ritmo me está llevando Y otra vez te voy a bajar Yo estoy puesta pa' coger Un nano pa' cama Explota la cuesta Y perriamo una culona Esperta y no te caes más Que no sea la mía No importa bicho mi ex Que tremenda parquería Pero cara No le pasaste ya Oye que va con una cara Con una cara Con una cara Guayas por toda la disco 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 Guayas por toda la pena Ay, estoy bien loca con la roca en baile Ay, 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 ay Sí 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 Cuarta manera la nalga Se ve listo de agua en la falda No sabe que alguno se tarda Siempre hay dulce, nunca sabe amarga O tu alivio prefiero estar soltera No sé qué limón casi queda fuera Siempre hay que lo tomo en la cadera De la hija puta fue la primera, yeah, yeah Hoy yo me casco Mi invento, me paro como el Chaco Ella quiere amarrarse un caco De Carolina, un bellaco nato Yeah, yo presento los días Pa' que nosotros nos pegamos No nos dejamos ver Pero todo el mundo sabe ¿Dónde estamos, baby? La presión se siente O sea, porque nos dejamos Ay, ay La cajemos a nuestro baby Nos vamos Decido matar la vida a besarte Tú sabés yo que yo venía a darte Una gana con un turno a llevarle Avísame que esta amiguita está en fila pa' darle Si yo no me lo iba a besarte Eso voy a que yo venía a darte Una gana con un turno a llevarle Avísame que esta amiguita está en fila pa' darle Baby, yo te voy a ir a zona Me arrojaste ese país de Amazonas No se vea Ay, ay Las ondas de la amiguita está en fila pa' darle Es que el cabrón con un turno a la corona Al cabrón con un turno a la corona Baby, yo te voy a ir a zona Me arrojaste ese país de Amazonas No se vea A ellos mismos las ondas Porque el cabrón conmigo Ay, ay Cabe tú una vez que tú una vez que ahora te quiero hablar y puse a nadinar. Lo que me diga es muy padre y anda al mar. ¿Quién gana para el mar? Y si le gusta, lo repite. Si no hay lista, ¿viste? Si lo ve pasar, no le pite, ey. Que esa mami es eliste. Y si vamos a dar la vibra, pues salte. Tú sabías que yo venía a darte. Tú me vengas porque tú no llegas tarde. A ver, esa maca en tu millita, tú en fila, pa' darle. Y si vamos a dar la vibra, pues salte. Tú sabías que yo venía a darte. Tú me vengas porque tú no llegas tarde. A ver, esa maca en tu millita, te enfrí la pate. ¡Ay! 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 Yo, y así, no me voy a cambiar. Si no te gusta, no tienes que mirar Yo visto así, no me voy a cambiar Me pongo lo que quiera, tú no lo vas a pagar Lo que digas no me importa No me importa Lo que digas no me importa No me importa Pues de todo no hay que firmar con Adidas Mi flor no creo que venga en tu medida Yo hago lo que quiera, cabrón, es mi vida Como Juan Gabriel cantando querida Nunca dejo que el odio decida Mi valor no se va a ser como yo me habita Tú criticando y yo importa, darte la vista Me importan muchas cosas Pero tu opinión me está en esa lista Y salí con piquete de artista Y mi puta me mata La bombita, black Tanta suerte debería jugar blackjack Si quiero me visto de panda como Jack Black Y usted de loco lo tengo haciéndome hacha Yo visto así, no me voy a cambiar Si no te gusta, no tienes que mirar Yo visto así, no me voy a cambiar Me pongo lo que quiero, tú no lo voy a pagar Lo que digas no me importa No me importa No me importa Lo que digas no me importa No me importa Cuando niño mami me vestía Quizás la tuya Manta tu fantasía Yo, 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 yo Salimos de noche y te amo del día Ni nene cerca de mí Ni nene cerca de mí Dándarla nunca importó lo que nadie decía Tú sabes que esta noche no fui mandarte, eh Tú eres el ma' que le metes Tú sabes que esta noche no fui mandarte, eh Tú eres loca que le metes ¿De dónde la noche estás pesado? Ven y sídeme, vámonos pa' allá ¿De dónde cada noche estás pesado? Amiga, te la junto de hoy, ahora estás busqueado Baja la ventana, pa' que el mundo se avisa De sentir tus manos en cuenta Todos los fines de semana, el mundo me escorta De los cuidados de la maldad Nosotros tenemos la playa prendida Salimos de noche y te amo del día Ni nene cerca de mí Ni nene cerca de mí No me la busca por todo lo que nadie decía No te criticas, va a decirles a mí Que sólo tú algo de sabía, día, 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 día Pa' que me tiras si me duele No esperes que sólo me quede Ahora por mí sólo tú bebes Por mí sólo tú bebes Y sólo me ves por la tele Como lo canté yo aquí era real Como lo canté yo aquí era real Como ser el que estaba en real Tengo a todito hablando A los santos están rezando Que no me siga funcionando Te quise tanto, te quise tanto que Se me olvida el tiempo que te regalé Te atacaste yo pinchando Pudiendo, está nadando El dinero ya está chichándome Me tiene trepa, no pared Me buscá, no pared Me tiene trepa, no pared Me lo compara ¡Gracias por ver el video! 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 Tú siempre estás mujer, yo que tengo sed, oh. Dime, ¿qué vamos a hacer que tengo pa' llevar? Te estoy tratando Marcelo. Y yo pensando en ti, yo que es tu Marcelo. Tú siempre estás mujer, yo que tengo sed, oh, oh, oh. Y ella es tan buena, pero tú estás mejor. Traje costo y alcohol. Partí la ficheola, está en el gol. Y yo detrás de ti como chambol. Y si quieres te busco a la Lamborghini. Sé que lo veo tan chulo. Cómo no es la cara de G. ¿Quieres perreo? No balada. Tú eres una bitch, pero yo estoy puesta pa' la nueva entrada. Y qué, qué, qué quieres hacer? Yo hago lo que tú digas. Ese culo que te liga. Que ya te lo vendía. Y dime qué, qué, qué quieres hacer? Yo hago lo que tú digas. Bitch, dale a tu amiga. Ey, 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 ey. Ya no soy niña, soy tu bicochito. Pero tengo todo lo que tienes listo. Que me pongan nena, soy tu maradito. Te mandojo que me mando me loquito. Ya no soy niña, soy tu bicochito. Yo le dije a mí, yo voy para cada día que nací. Yo le dije a mí porque dejé que nací. Tu te para... Tu te digas que nací. Tu te digas que nací. Desde que llegan que nací Desde que llegan que nací Desde que llegan que nací No va a ser mi carrera no tiene hits Tengo hits porque yo senté la base No lo tengo nada más que decir Para decirle hace falta muchas clases En tu casa donde te mareas Hasta tu mamá de cararea Te mata que me tire la mala Si jara que me tire la buena Habla música lo que dice que sea Química con la hora de acordeo Habla música lo que dice que sea Química con la hora de acordeo Con la hora de acordeo Con la hora de acordeo Pero soy una vez a tu becochito Pero tengo todo lo que hay en el delito Que me pongan en el sol con el abierto Me mando a la cámara en mi mano que yo Con la hora de acordeo Te mata que meättan De la hora de acordeo De la hora de acordeo Tu tira la hora de acordeo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias a todos por hacer esto posible, pero sobre todo por ser partícipes del gran talento que existe en nuestra región, talento lazayista. Gracias a autoridades académicas, alumnos, padres de familia y comunidad en general, pero muy especialmente a Boleram Obregón, San José, Rave Desarrollos, Papo Guapo, Pintura Social de la Tabasco, Olga Gómez Wedding Center, Nova Neo, Noche Estrellada Iluminación y Decoración, Optica Salma, Carla Gámez Beauty, RV Films, Kathy Bax, Jay Designs, Evan Caballero Alta Costura, L Accesorios, Chinga Quedite, Melisa Gómez Glam Room, Jesús Rosa Salón, Davalash, Games Plaza, Mare Accesorios, Ana Lee Salón, Diana Carter Hairdresser, Zafira Azul Accesorios, Papas del Valle, Montaños Renta de Mesas y Sillas, Moditex, Astrid Rodríguez Makeup, DJ Aro, Prozanor, Plasti Embalajes, Jersey Spot, Narcis Salón y Academia de Artes y Oficios Elsa Cacho. Los esperamos en la próxima edición. Nos vemos en 2024. Buenas noches. Un aplauso a diseñadores.